Tiene la palabra el senador Luis Alberto Wagner. Gracias, presidente. Nosotros estuvimos en la Comisión Bicameral de Investigaciones que hemos emitido un dictamen, un informe del trabajo que se hizo durante cuatro o cinco meses. Y lo que en ningún momento percibimos desde esa comisión fue la preocupación de la Fiscalía General, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y no sé de quién más, sobre la información que teníamos de la actuación del crimen organizado en la zona de Canindeyu. Se le hizo un mapa por los informes que se tenía de cuánto de coimas se cobraba en cada paso en Canindeyu. Cuánta... cuánta gente y quiénes eran los encargados, los capangas. de los jefes del narcotráfico ahí en Canindeyu. Suboficiales de policía, multimillonarios. Se pide la... el sumario, se pide la investigación de esos suboficiales, de esos suboficiales, ahí se... oye, ya por el apito catalán, en el Guadalajara, ni una sola... un pito de Cataluña. Muy bien, señor. Pero, coste que Barcelona salió campeón. La azulgrana. Realmente, es una situación así increíble. Porque uno sabe que cuando denuncia, investiga a esta gente del crimen organizado, no es que te van a tirar flores, ni te van a discutir por los medios de comunicación. Hay situaciones, creo que, personales, familiares, que uno tiene que tener en cuenta para entrar en ese tema. Y, a pesar de todo eso, entramos, tratamos, hicimos lo posible de la mejor investigación posible, de lo que teníamos a nuestro... con nuestras posibilidades. Ni un solo resultado. ¿Ustedes conocen algún resultado? ¿Alguien conoce en la República del Paraguay de las denuncias así? Fastuosas mansiones, fastuosas compras, multimillonarios, cuentas corrientes o cuentas de tarjetas de crédito. al de la CEPRELAT. Lo más increíble fue cuando al fiscal general le dijimos profesor de gimnasia con una casa que un medio de comunicación valúa en 3 millones de dólares. Una estancia en el Chaco de 20 mil hectáreas. Un confinamiento para 3 mil animales. Un giro bancario alrededor de 6 millones de dólares. ¿Qué nos responde el fiscal? No hay fiscales para investigar. ¿Por qué 9 fiscales en este momento están dedicados a investigar? ¿Por qué hay un 1% de remedio... ¿Cómo que se llama eso? Vencidos de las compras hechas por Esperanza Martínez. 9 fiscales para ver si esos remedios vencidos ¿verdad? En 4 años. ¿Eh? 1%. 9 fiscales. Pero cuando se le pide que investiguen cuentas de los claramente ligados al crimen organizado, no hay fiscales. Entonces la grabación que sabíamos nosotros que había una grabación sabíamos que se le había se había conversado con el presidente de la república sobre esa grabación. Por supuesto el presidente le dice al ministro del interior que es lo mismo que había ocurrido cuando le había llevado un caso a un presidente anterior. Ministro del interior Ministro del interior por supuesto le da a alguien por supuesto creo y ese alguien niega después pero hoy dice que el ministro del interior estaba informado. ¿Verdad? Entonces ¿cuál es el problema? El ministro del interior sabía de la existencia de la grabación dice el presidente. Al ministro del interior nunca le interesó ninguna denuncia de corrupción sobre el caso de Alvarenga. Un minuto más presidente. le dijimos desde el senado y ni antecedente va ahí ha pui cuere va ahí upeare no o a leya ascende hayayocuaco el leya ascenso a lleva han baiseite oye presionala o a sende en marzo o a sende y vieron lo que ocurrió. Teníamos o no razón en varios casos hemos hecho eso pero ñandela delincuente senador yucio a senador guisla o a la cárcel según la inmaculada Cristina Villalba el perínclito pumiala o a la cárcel entonces en qué país estamos no es tan evidente que la protección al crimen organizado que se da también en algunos medios de comunicación hacen una cobertura ¿acaso no está tan bien denunciado uno de los periodistas de la frontera? ¿verdad? ¿acaso no hay esa denuncia? ¿y acaso no se sabe que también o plata o plomo hay una historia en ese sentido de plata o plomo? entonces la defensa de la impunidad que se hace eso es lo grave en este caso el operativo de distracción que se hace en Borebín y en Bondí que se hace para que no se investigue realmente para que no se le cuestione a los que tienen que investigar es trágico para la República del Paraguay porque el crimen organizado crece día a día y si es que no hay una barrera para detener a ese terrible esquema no 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 fortaleciendo y cómo nosotros no vamos a aprender de la tragedia de otros países que hoy están pasando esas tragedias cómo no vamos a aprender para decir que tenemos que tener una conciencia nacional de la defensa institucional para que se investigue a los delincuentes y se le castigue a los delincuentes. Y el presidente de la República tiene que dar la señal de que está preocupado por eso. Esa foto abrazada con la principal indiciada. Porque todo el mundo sabe, la reina del norte y su hermano, su hermano, hay cabrito. ¿Por qué le dicen cabrito? ¿Por qué le dicen Fernandino Veramar del Paraguay? Hace historias de hace 12, 15 años ya. No es de ahora nomás. Y son, y son, y son publicaciones internacionales. No es una publicación que mandó a hacer el G15. Por lo menos, creo que, salvo que hace 15 años ellos ya estaban preparando este momento. Gracias, presidente. Senador, sobre el mismo tema la senadora Blanca...